El irlandés, desde su estreno, ha arrastrado la idea de que es una historia anticuada, una historia hecha por y para señores, donde las mujeres quedan completamente relegadas. Habría que empezar por decir que lo que hace una película buena o no no son sus marcos morales, sino su técnica y estética, y en este sentido el irlandés es magistral, pero es que, de hecho, si se analiza el irlandés veremos que es todo lo contrario al tópico mencionado. Sí, el irlandés es una historia de gángsters y mafiosos de los 50, con relaciones de poder muy masculinas, pero a partir de aquí empiezan las sombras. El irlandés marca su tono desde el principio, es una historia del pasado, su arranque al ritmo de In the Steel of the Night del 56 lo indica, y su letra, conjugada en pasado y hablando de recuerdos y amor en la quietud de la noche, marca los temas. En la canción también se nos habla de rezar, y aquí entramos en la imagen, y es que en su plano inicial Scorsese nos conduce por un pasillo a oscuras en su inicio centrándose en la profundidad de este, y resaltando la soledad y la desolación como elementos dominantes, como haría anteriormente en Taxi Driver. En este camino, más allá de los elementos descriptivos, lo que resalta en el encuadre son los elementos religiosos, figuras de vígenes y el cura repartiendo sacramentos, y es que el irlandés es una historia de pecados, de culpas y de la búsqueda del perdón, concretamente de un perdón femenino. Tras este camino llegamos a la sala donde se encuentra Frank Sheeran, y lo primero que vemos de él es su mano con el anillo y el reloj, elementos a los cuales volveremos más adelante. Tras esto, vemos el rostro de Frank Sheeran, y aquí se nos revela el auténtico lugar de la película. El irlandés es una historia del pasado vista y contada desde el presente, un presente más cercano a la melancolía lúgubre que a la nostalgia alegre sin matices. A partir de aquí, arranca la historia. El principio del irlandés es colorido y luminoso. Se nos presenta la historia de Frank Sheeran, quien domina en el plano, centrando en él el enfoque, apareciendo en primer plano o, en los contraplanos, cintuándose por encima de sus interlocutores. Un ejemplo perfecto de esto es la escena en la que Sheeran llega a casa. Su hija Peggy está totalmente fuera de enfoque, y su mujer está empequeñecida en el plano. El rol de Sheeran como figura patriarcal queda completamente definido. Aquí hay que hacer un paréntesis. El cine de Scorsese no es un cine moral, es decir, no se dedica a opinar sobre lo correcto de las acciones de sus personajes. A lo sumo, explota el lado estético de estas, pero no opina, y es que el juicio a las acciones de los personajes llega con las consecuencias de sus actos. A menudo se percibe, por ejemplo, Cuthfellas o El lobo de Wall Street como historias que exaltan el exceso, pero la conclusión de estas es en realidad la contraria. Volviendo a El irlandés. La escena posterior a la anteriormente mencionada es la escena en la frutería, y aquí se empiezan a definir las contradicciones del modelo que representa Sheeran. Vemos en plano general como Frank Sheeran le da una paliza al frutero delante de su hija. Este plano, meramente descriptivo, podría haber sido el único de una escena que simplemente muestra una actitud violenta, pero es acompañado por el rostro horrorizado de Peggy que observa la escena. Su mirada es el juicio sobre la acción de su padre, una mirada perpleja que mira al mundo antiguo y sus reglas con espanto. En la siguiente escena, que cierra la secuencia, se nos lleva a la escena donde, después de lo ocurrido, las miradas se cruzan, pero no se media palabra. Y es que este es uno de los conflictos fundamentales, si no el fundamental del irlandés, el problema de la incomunicación. Scorsese emplea en el irlandés la mafia como una gran alegoría. El mundo de la mafia es un mundo de códigos y valores como el honor y la fraternidad, pero es también un mundo oscuro. Un mundo de represión, de violencia, de mentiras, de medias verdades y de silencios. Muchos silencios. En ocasiones, sobran las palabras, como el momento en el que Russell llega lleno de sangre a su casa y todo lo que le dice a su mujer es que le dé la ropa para tirarla. Sobran las palabras, pero faltan los afectos. Afectos que los personajes, necesiten o no, nunca piden, porque no están en sus códigos. Mientras, frente a estos códigos, la única nota discordante frente a la normalización de la barbarie es Peggy, quien comprende el código de la incomunicación y por eso su baza es la mirada, no media palabra y no lo necesita para hablar. En cada asesinato y en cada mentira de Sheeran, ahí está la mirada de Peggy. Frente a la hipocresía católica de la mafia, ahí está la mirada de Peggy. Y solo rompe su silencio abnegado cuando está con Jimmy Hoffa, que es el único adulto varón que rompe los códigos y la trata con humanidad. La mafia es, como ya dije, empleada como una gran alegoría. Violencia, silencios, mentiras y represión emocional. El mundo de la mafia es el mundo de los hombres. Una forma de masculinidad que encuentra su contrapunto en una mirada joven y femenina. Y es que, como dice Miguel Bosé, los chicos no lloran, tienen que pelear. Los silencios masculinos son especialmente complicados cuando la comunicación es necesaria. Cuando los hechos son demasiado duros, emplean expresiones hechas que permiten sobrellevar la dureza de la realidad. Y que demuestran que realmente, bajo todos esos códigos, subyace una debilidad emocional gigantesca que no aborda la realidad con palabras no por gusto, sino por incapacidad, y que puede ser completamente inhumana. Como el momento en el que, para avisar de la sentencia de muerte de Hoffa, se dice... Según avanza la trama, la grandeza inicial de los personajes va en descenso. Tras el asesinato de Joe el loco y la mirada ya adulta y completamente en foco de Peggy, los siguientes planos son así. Se ve claramente como los personajes que antes dominaban en el encuadre ahora quedan marginados en este. La trama sigue avanzando y se vuelve más y más lúgubre. Llegamos a la fiesta de Sheeran, donde recibe dos regalos, el anillo de Russell y el reloj de Hoffa, muestras materiales de la fraternidad con ambos personajes, porque en el mundo de los hombres los afectos no se demuestran con palabras. Estas fraternidades son fraternidades cruzadas, que terminan por chocar. Ambos, Russell y Hoffa, pelean por el afecto de Sheeran y se sitúan a la vez en los extremos del cuadrilátero de la pelea interna de la masculinidad. Mientras Russell se ajusta de forma estricta a los códigos mencionados, Hoffa se sale de ellos. Jimmy Hoffa es alguien cuya relación con la mafia se da desde fuera, no es alguien de ese mundo. Tiene gestos sinceros de aprecio hacia Sheeran, le demuestra la confianza que tiene en él y le abraza, todo lo contrario que Russell. En su relación con Peggy se ven también las diferencias. Mientras ella huye de Russell, con Hoffa se abre emocionalmente y en la fiesta baila con él. Este baile demuestra dos cosas, que Hoffa es la auténtica figura paterna de Peggy y no Sheeran, y nos muestra también la mirada del mundo de la mafia, que decide sentenciar a Hoffa. Las fraternidades cruzadas del mundo de la mafia frente a lo que representa Jimmy Hoffa terminan por estallar, y Sheeran se ve obligado a escoger bando. Por cumplir con los códigos autoimpuestos, traiciona a su amigo, y pierde a sus dos amores, el propio Hoffa y Peggy. Una vez ya en casa, viendo la noticia de la muerte de Hoffa, Sheeran queda completamente fuera de foco, el cual es acaparado por Peggy, y es en este momento en el que le pregunta. ¿Por qué? Peggy rompe el código. La pregunta es, ¿por qué no ha llamado a la mujer de Hoffa? Pero sabemos que detrás de ese por qué hay mucho más. ¿Por qué has traicionado a tu amigo? ¿Por qué has matado al único hombre que me trató humanamente? ¿Por qué te has comportado así? ¿Por qué ha tenido que ser así siempre toda la vida? ¿Por qué te has tenido que regir por ese código? La lógica incuestionada del mundo masculino se encuentra frente a la crítica. Tras esto, Peggy devolverá Sheeran toda una vida de incomunicación con su misma moneda. Esta no le vuelve a hablar nunca. En el tramo final, el tono lúgubre domina por completo. Frente al principio, con un Sheeran en contrapicado echado para adelante donde la luz domina a la sombra, en el final vemos a otro Sheeran, ahora apagado, donde la sombra, con bordes más duros, es la que domina. Las figuras antes grandiosas se vienen abajo en el crepúsculo de los ídolos. Sheeran intentará una última vez hablar con Peggy para poder redimir la culpa con la que carga, pero esta no se lo permitirá. El daño causado es incurable. La voluntad femenina termina imponiéndose a la del padre de familia. Tras esto, otra de sus hijas era la que le confiese que justo sus códigos y su comportamiento fue lo que causó todos los problemas. La violencia y la imposibilidad de la comunicación destrozó todo. En el final, Sheeran no confiesa lo ocurrido al FBI, porque los códigos de honor y lealtad siguen prevaleciendo. Solo confiesa ante Dios, que es el único que puede concederle el perdón. La última foto que ve en los momentos finales de la película es la foto de los dos amores de su vida, que perdió por sus pecados. Y finalmente, tras recibir el sacramento de la confesión, llegamos al momento final, donde se nos muestra la soledad y la desolación de Sheeran en el final de su vida, con un plano final que lo aplasta de forma definitiva dentro del encuadre. La pregunta que queda sin responder es si Sheeran consiguió el perdón y la redención que buscaba en Dios, o si una vez más solo encontró el silencio que él dio en vida a la gente que quiso y a la que él quiso. Gracias. Gracias.